¿Cuáles son las valoraciones que les deja este triunfo ante el maratón? Sí, sí, la verdad que muy contento porque, bueno, volvió a ganar el equipo y seguimos por este camino que la verdad que es un recorrido que estamos haciendo paso a paso. Quizás no has iniciado de la mejor forma el torneo como te hemos visto en los anteriores, Roberto, incluso tuviste la primera que la fallaste, pero luego te reivindicaste. ¿Qué está pasando? Sí, no, uno tiene que seguir trabajando, por ahí hay veces que los delanteros están de racha y uno tiene que seguir trabajando. Está claro que, bueno, que seguimos sumando, no importa quién haga los goles, lo importante es ganar y, bueno, y el equipo está demostrando eso, que es importante, como te dije, los goles son importantes para el delantero, pero, bueno, cuando el equipo gana se simplifican mucho más las cosas. ¿Siguen con ese puntito nada más de diferencia ante el líder Olimpia? ¿Se viene el partido ante Real Sociedad y siempre en la lucha por esa pelea de ese primer puesto? Exactamente, exactamente, como dije, paso a paso, seguimos pensando en el siguiente partido nada más y, bueno, lo importante es sumar de a tres y hoy lo hicimos, seguimos prendidos ahí arriba y, bueno, es una lucha que va a seguir hasta que finalice el torneo, así que seguimos paso a paso y estamos contentos por la victoria de hoy. ¿Qué le has dicho a Marco Tulio Vega? En este caso, tu compañero en esa posición quizá fue un poco más mixto, porque decías, no hago los goles yo, pero me alegra que los hagan otros compañeros. ¿Le has dado consejos también a Marco Vega? No, felicitarlo, obviamente, que, bueno, es un delantero que la ha estado peleando siempre y, bueno, le ha llegado el turno también, que, bueno, la está aprovechando y las oportunidades se aprovechan y, bueno, lo está haciendo muy bien. La verdad que me pone muy contento que es un delantero y, bueno, como es él, que le vaya muy bien y, bueno, muy contento por eso. Gracias, Roberto Moreira, compañero de las figuras y los goleadores de este encuentro donde lo ha ganado tres puntos más para Motagua. Perfecto, Isabel, muchas gracias.